Supervioleta de Mari Ferrer con ilustraciones de Alfredo Cáceres, Editorial Santillana. Para todos los que tienen el superpoder de tocarse la nariz con la punta de la lengua. Violeta no era como las otras niñas de su edad. Le gustaban los repollitos de Bruselas. Prefería el color naranjo antes que el rosado y siempre se andaba secreteando con ella misma. Le encantaba dibujar y lo hacía muy bien, pero sus trabajos también eran un poco diferentes a los de sus compañeros. Aún así, nadie sospechaba que esa niña de cara graciosa y piernas flacas escondía insectos en el bolsillo y una identidad secreta. Violeta descubrió sus superpoderes el día en que su gata tarantela se atoró con una bola de pelos. Cuando Violeta vio que no podía respirar y que ya se estaba poniendo morada, la tomó en brazos y en una improvisada maniobra que copió de un programa de televisión, hizo que la bola de pelos saliera expulsada de la garganta de tarantela y aterrizara en la olla donde se cocinaba la cena. A nadie le importó comer guiso de verduras con pelos esa noche. Violeta había salvado a su gata de la muerte y todos en la casa la felicitaron por su gran hazaña. Incluso la abuela, esa señora quietecita y silenciosa que vivía con ellos, pareció darle una mirada de admiración. Eres una super heroína, le dijo su papá. Con esa frase, todo le hizo sentido. El mundo era un lugar lleno de peligros y amenazas. Y ella estaba ahí para proteger a sus seres queridos de todo lo que pudiera hacerles daño. No era una misión fácil, pero Violeta era valiente, atrevida y aventurera. ¡Era supervioleta! Y sus mayores superpoderes eran su bondad a prueba de balas y tocarse la nariz con la punta de la lengua. Pero si bien sus intenciones siempre eran las mejores, a veces sus ganas de salvar al mundo la hacían meterse en problemas. Como cuando sus padres le advirtieron lo peligroso que era hablar con extraños. Y esa misma tarde llegó de visita la tía abuela Sonia. Directamente abrazar y apretarle la cara a Violeta. ¡Pero qué niña tan grande y linda! Si parece ayer que eras un puntito gordo y rosado. ¡Mírate ahora! Estás igual a tu mamá. ¿Cuántos años tienes? Violeta no contestó. Parece que es tímida la niña. ¿Quieres un caramelo? ¡Te traje de todos los sabores! Violeta seguía muda. ¡Mi amor! ¡Contéstale a la tía! Le pidió su mamá con algo de vergüenza. ¡Mira qué amorosa! ¡Te trajo dulces! ¡Dígale gracias! ¡No sea maleducada! ¡No debemos hablar con extraños! Dijo al fin. ¡Pero ella no es una extraña! Interrumpió el papá. ¡Es tu tía Sonia! ¡La hermana de la abuela! ¡Puedes hablarle sin problemas! La niña tomó aire y muy convencida contestó. ¿Cómo que no es extraña? Tiene nariz de tucán, bigotes, un lunar peludo y trasero de elefante. Parece de otro planeta. ¿Y si es parte de un plan de invasión marciana y viene a espiar nuestra casa para devorarnos mientras dormimos? ¡De mí no obtendrá ningún tipo de información! ¡No logrará sacarme palabra! ¡Violeta! Gritó su padre para hacerla callar. Por su tamaño, parece que ya se ha comido a varios humanos. Siguió. ¡Es lo más extraño que he visto en mi vida! ¡Esto lo hago por el bien de la familia! ¡No le puedo hablar! ¡Ustedes me dijeron que no le hablara a los... Ante la cara de espanto de la tía Sonia, la mamá prefirió cambiar el tema rápidamente y le pidió a su hija que fuera a ver si la abuela necesitaba algo. Aún así, Violeta no le habló a la tía Sonia. Ni esa tarde, ni en toda su vida. En el colegio también solía meterse en líos. Como la vez en que la profesora les dijo a sus alumnos que no podían salir al recreo si no terminaban todo su almuerzo. Violeta veía en sus compañeros a seres indefensos y frágiles y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de protegerlos. Y como perderse el recreo era lo peor que les podía pasar, Violeta decidió ayudarlos. Nadie se quedará sin recreo. Esta es una misión para Super Violeta, se dijo. Por eso, cuando terminó su sándwich de jamón, queso y tocino, siguió con el puré de betarragas con huevo de la que estaba sentada a su lado. Luego con la fruta cocida del niño de anteojos. Los espirales con salsa de su mejor amiga. La hamburguesa de tofu de ese compañero que nunca le hablaba. El jugo de naranja y zanahoria de la de moños. A medida que comía, se iba sintiendo cada vez peor. Pero seguía adelante con su labor. Traga que traga. Sin hacer caso a la transpiración helada. Los retorcijones y los extraños ruidos que salían de ella. Finalmente, dejó a todos los niños llorando de hambre. Pero con recreo. Menos ella. Que terminó en la enfermería revolcándose de dolor de estómago. El mismo dolor, pero no tan intenso. Sintió cuando se comió todo lo que su mamá había comprado para el té con sus amigas del club de lectura. Pasó que Violeta escuchó que su mamá dijo algo así como que sus amigas se iban a morir con lo ricos que estaban esos pasteles. Y como a Violeta no le pareció bien tener a seis señoras muertas en la sala, decidió evitar tamaña masacre. Y se los comió ella. Fueron doce pasteles de un tirón. ¡Doce pasteles! Violeta, por Dios. Le dijo en esa oportunidad. ¿Dónde te cabe tanta comida? Tremenda indigestión te va a dar. Violeta recibía, sin quejarse, los retos de su mamá. Pues sabía que si hubiera dejado que sus amigas murieran por comer esos pasteles, el regaño hubiera sido mil veces más grande. Y además, no habría podido seguir llamándose a sí misma Supervioleta. Pero su identidad secreta la llevaría a meterse en problemas aún peores. Un día de primavera, Violeta despertó sintiéndose una superpeluquera, con un gran sentido de la moda y con la misión de embellecer a todo lo que se le cruzara por delante. Ya le habían advertido que no le cortara más el pelo a sus muñecas, ni que maquillara a sus peluches. Pero necesitaba una clienta para su salón de belleza. Entonces, vio a la abuela y creyó tener a la cliente perfecta. No era una muñeca. No era un peluche. Era mucho más quieta que Tarantela. Y como era calladita y siempre sonreía, seguro que no iba a ser de esas clientas que quedan desconformes y alegan por todo. Además, había mucho que mejorar en su aspecto. Un tanto anticuado. Se puso su delantal blanco y luego de recolectar todos los cepillos y peinetas de la casa, el maquillaje y los perfumes de su mamá, la espuma de afeitar de su papá, la rasuradora y su colección de cintillos y pinches, se fue a paso rápido a donde estaba la abuela. Pase por aquí, por favor. Bienvenida al salón de Super Violeta, donde hasta las feas se vuelven hermosas y coquetas. La dejaremos aún más bella de lo que usted ya es. Le dijo Violeta a la abuela mientras arrastraba la silla de ruedas al interior de su habitación. La niña cerró la puerta y ahí estuvieron desde después de almuerzo hasta antes de que la llamaran a comer. Un toque de color por aquí, un poco de espuma por acá, una ceja rasurada, una línea por allá, unos pelitos tomados, otros sueltos, unos más cortos. Lo estaba pasando de maravillas, pero su mamá, preocupada porque no vio a la abuela en la pieza, llegó a interrumpir su gran creación. Violeta, has visto a la abuela, gritó mientras caía al suelo del impacto. Moños intelectuales, trenzas juveniles, cinta llamativa, ceja a la moda, mirada intensa, labios atractivos, toque moderno. La pobre abuela parecía la mezcla entre un papagayo, un payaso y la novia de Frankenstein. Lista para una fiesta de disfraces. Muchas horas tardaron en quitarle todo el maquillaje y aún así, nunca volvió a verse tan normal. Sus padres estaban furiosos y pensaron muy bien qué decirle a Violeta para evitar que la niña se confundiera. Esta vez su travesura había llegado demasiado lejos y necesitaban ser lo suficientemente claros para que entendiera que nunca más podía volver a hacer algo así. Violeta, debes dejar de imaginarte cosas. Escúchame bien. La abuela está viejita y hay que respetarla, dijo su mamá, en un tono serio y pausado, como si estuviese escogiendo cada una de sus palabras. No juegues a la peluquería con ella, no la maquilles, no le pintes las uñas, no la peines, no le afeites las cejas y no le cortes el poco pelo que le queda. La abuela se mira, pero no se toca, la debemos tratar como un tesoro, ¿entendido? La niña, con sus ojos redondos, bien abiertos, asintió con la cabeza. Comprendió perfectamente lo que su mamá le había querido decir. Le gustaba la idea de tener un tesoro en la casa y la última frase de su mamá le dio mil vueltas en la cabeza antes de lograr quedarse dormida. Si la abuela era un tesoro, había que tener cuidado, pues seguro había muchos piratas y ladrones que darían la vida por tenerla entre sus riquezas. Y si se robaban a la abuela, no había duda de que la culparían a ella. Estaba segura de que, en el fondo, sus padres le estaban pidiendo a gritos que hiciera algo para proteger el tremendo tesoro familiar que guardaban en su casa. Seguro que la abuela vale más que un cofre repleto de monedas de oro, pensó Violeta. Esta sería la mejor y más importante misión de Supervioleta. La abuela era un tesoro invaluable, que quizás guardaba secretamente las rutas para encontrar otros tesoros. Lo peor es que era muy fácil de robar, pues como era quietecita y silenciosa, no podía poner resistencia si llegaba algún bandido a buscarla. Entonces, se durmió decidida a hacer algo al respecto. A la mañana siguiente, Violeta se levantó más temprano que de costumbre para llevar a cabo su plan. Agarró lápiz y papel y trazó un mapa. Dibujó muchas líneas rectas, otras curvas, un árbol con tres círculos alrededor, unas flechas que iban para todos lados, y al final, una gran equis. Lo miró satisfecha, lo dobló y lo guardó en uno de sus bolsillos. Antes de que despertaran sus padres, fue hasta la habitación de la abuela y, con mucho cuidado de no tocarla, porque la abuela se mira pero no se toca, agarró la silla de ruedas. Le echó una mirada al mapa, lo volvió a guardar y se la llevó, sin hacer ruido, a un lugar secreto. Eso sí, fue muy precavida y le dejó una manta que le cubría las piernas por si le daba frío. Y algo para comer y beber a su alcance para que no pasara necesidades. Ahora la abuela era un tesoro escondido y nunca nadie, nadie, se la iba a poder robar. Sus papás se lo agradecerían toda la vida y ella pasaría la historia como la super heroína que protegió el tesoro más valioso del mundo. Violeta pasó el resto del día fuera de la casa, fue al colegio y como no tenía tarea para el día siguiente, en vez de volver a su hogar, se fue a la perrera del barrio a alimentar a los perros sin dueño y luego a recolectar grillos y chanchitos de tierra a los antejardines de la calle 10. Además, tuvo una reunión en el club de Supervioleta, donde se trataron temas importantes. Y como ella era la presidenta y la única integrante, no podía faltar. Se divirtió tanto que la tarde se le pasó volando y olvidó por completo su tesoro oculto. Cuando llegó la hora de regresar, notó algo extraño. Había más autos que de costumbre estacionados afuera de su casa. Las vecinas cuchicheaban en la calle y podría haber jurado que a lo lejos, pero acercándose, sonaba una sirena. Al cruzar la puerta, de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal. Su mamá lloraba mientras hablaba por teléfono. Y en la sala estaba su papá con cara de problema conversando con un policía que tomaba nota en una libreta. También estaba la tía Sonia, que se limpiaba la nariz de Tucán con un pañuelo. Violeta entonces se dio cuenta de que se había olvidado de avisar dónde estaría después del colegio. Y pensó que estaban todos preocupados por ella. Papá, mamá, ya llegué. Tuve que hacer muchas cosas importantes y se me pasó la tarde. Ay, niña, no sabes lo que ha pasado, le dijo la tía Sonia. Violeta no respondió. La tía Sonia seguía pareciéndole una mujer muy, muy extraña. Su mamá dejó de hablar por teléfono y fue hasta donde estaba ella. Mi amor, pasó algo terrible. Espantoso, espantoso, agregó la tía. No sé cómo decírtelo, continuó su mamá. ¿Qué cosa? Preguntó Violeta, muy preocupada a estas alturas. ¡La abuela! ¡La abuela desapareció! Fui a su habitación esta mañana y no estaba, le contestó mientras rompía en llanto. No sabemos si la raptaron, si se la llevaron los extraterrestres, o se fugó con un antiguo novio, o el cartero, o quién sabe. Como sea, no pudo haberse ido sola. Así que alguien más está involucrado en esto. No dejaron ni una nota a los desgraciados. De los nervios, la tía Sonia no paraba de hablar. ¡La abuela! Violeta no podía creer que se había olvidado de su tesoro. Urgueteó entre sus bolsillos. Y ahí, al fondo, entre algunos insectos y un chicle a medio masticar, estaba el mapa que había dibujado en la mañana. No se preocupen, no se la ha llevado ni un ladrón ni un pirata. Yo la protegí y sé dónde está. ¿Un pirata? ¿De qué estás hablando, Violeta? Preguntó su papá sin comprender nada. En realidad, nadie entendía nada. Pero no tuvieron respuesta porque Violeta partió a toda velocidad en dirección al jardín. El corazón le latía fuerte. Ser la heroína le hacía sentir muy bien. Sin soltar el mapa, siguió las instrucciones que ella misma había dibujado. Llegó al patio saltando en un pie. Dio tres vueltas alrededor del almendro. Un par de volteretas. Caminó hacia atrás y entró a la bodega, que estaba al final del jardín. Respiró aliviada cuando vio que la abuela aún seguía ahí. Es hora de devolverte. Abuela, ya habrá momento para que me agradezcas el haberte protegido de todos los bandidos que te quieren robar. Le dio un beso en la frente, agarró la silla de ruedas y haciéndose fuerza la llevó a la sala. La abuela estaba con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en un hombro. Por suerte, solo estaba durmiendo una siesta. Todos gritaron de emoción al verla. Incluso hicieron una ronda alrededor de la silla de ruedas. Los que más bailaron fueron la tía Sonia y el policía. Quien, cuando dio por terminada su labor de búsqueda, guardó su libreta en el bolsillo y se dirigió a la puerta. Antes de que se fuera, Violeta se le acercó y con una mirada cómplice le comentó. No se preocupe, señor policía. Que de este tesoro se encarga Supervioleta. No le pasará nada mientras yo esté aquí para cuidarla. Confío en usted, señorita. Le contestó el policía al mismo tiempo que le guiñaba un ojo. La tía Sonia, que escuchó todo porque tan bien se iba yendo, la miró con extrañeza y le dijo, Eres una niña muy rara. Violeta no contestó, pero pensó, Y esta señora me dice que yo soy rara. Al parecer no se ha visto en el espejo. Debería tomar una hora en el salón de Supervioleta. Estuvo a punto de proponérselo, pero no. No debía hablar con extraños. De vuelta en la sala, la niña vio como sus padres abrigaron a la abuela. Le dieron comida. Se aseguraron de que estuviera bien para luego llevarla a su habitación a descansar. Su papá le dirigía de vez en cuando unas miradas aterradoras. De esta no te salvas. Le dijo cuando ella ya se estaba yendo a la cama. Y no le habló más en toda la noche. Su actitud confundió muchísimo a Violeta. ¿Qué hice mal esta vez? Se preguntaba en la cama. Y más la confundió la reacción de su mamá. Que entró a la pieza hecha una furia. Con los ojos inyectados. Los pelos parados. Y las venas del cuello. Que se le hinchaban en cada grito. Estaba roja. Y parecía que en cualquier minuto se ponía a echar humo por la nariz. Igualita a los dragones que a Violeta tanto le gustaba mirar en su libro sobre animales fantásticos. Pero por Dios, Violeta. ¿Qué hay que decirte para que entiendas? ¿Cómo no logras comprender que la imaginación tiene un límite? A la abuela no se le maquilla. No se le peina. No se le afeita. No se le corta el pelo. Y menos. Y recalcó. Y menos se le esconde en la bodega. Pero mamá. Intentó decir Violeta. Pero nada. La interrumpió. Y como castigo, tendrás que acompañar a la tía Sonia al podólogo todas las semanas hasta que termine su tratamiento contra los callos. No. A la tía Sonia no. A la tía Sonia sí. Creías que tus acciones no tendrían consecuencias. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que hiciste? La abuela necesita estar tranquila. Respirar aire fresco. No pasar frío. Recuerda lo que te dije. La abuela es como un tesoro que hay que cuidar. Y dando pisadas de elefante, salió de la pieza y cerró la puerta. Estaba claro que algo había hecho mal. Si no, no le hubiesen dado ese castigo tan espantoso. Aún así, la abuela seguía siendo un tesoro que había que proteger. Pensando y repensando, se dio cuenta de que su error había estado en el escondite. La bodega no era un buen lugar, porque además estaba muy cerca de la casa y tenía más riesgo de ser encontrada por los piratas. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Si la abuela necesitaba tranquilidad, aire, calor y un lugar más lejano y seguro, era lógico que el escondite perfecto era otro. La selva tropical, gritó. Y empezó a escribir en su libreta. ¡Qué plan tan perfecto! Ahí sí que no la encontrarían ni los piratas, ni los ladrones, ni el villano más villano, ni el mejor de los investigadores secretos de todo el mundo. Sus padres iban a estar orgullosísimos de ella. Tanto que seguramente la iban a recompensar con una fiesta donde ella podría escoger a los invitados. Convidaría al policía, pero no a la tía Sonia. Ser la heroína la hacía sentir perfectamente bien. Y eso era un tesoro casi tan valioso como la abuela. Y pensando en su fiesta, en su tesoro escondido y en el nuevo mapa que tendría que hacer temprano al día siguiente, Supervioleta se durmió con una gran sonrisa. Si te gustó este video, recuerda darle like. Y si quieres ver más contenido tan entretenido y educativo como este, suscríbete y activa la campanita.